La promotora ferrocarril de Antioquia arbitrió que la financiación por parte del gobierno nacional para el proyecto Tren del Río podría afectarse ante la aparición de nuevas obras ferroviarias en el país. Para la promotora ferrocarril de Antioquia es urgente que la alcaldía de Medellín aporte los recursos que ayuden a completar el 30% de la financiación que le corresponde a la región para el proyecto del Tren del Río. Asegura que está en riesgo el otro 70% prometido por el gobierno ante la aparición de nuevas propuestas como los trenes de la Costa Atlántica, del Pacífico y el Eje Cafetero, entre otros. Y que van a apostarle a la misma bolsa en la que estamos nosotros. Entonces, si el proyecto no sale, entonces no sale muy rápidamente, pues seguramente las otras regiones en su gestión política y administrativa estarán aplicando para los recursos y entonces, si no llegamos rápido, puede que nos quedemos por fuera de ese aporte del 70% del gobierno nacional. Según la promotora, las últimas contingencias del Metro de Medellín demuestran la necesidad que tiene el Valle de Aburrá de un proyecto como el Tren del Río. El Metro se planificó para una gestión importante, estamos hablando de más de 20, 25 años, que la ciudad ha ido creciendo, se ha ido densificando la cantidad de usuarios, entonces es importante, ya el nivel de confort también es importante que se tenga, pero sobre todo la competitividad de la región. El proyecto tiene un costo de 11 billones de pesos con aportes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Metro, el Área Metropolitana y el Gobierno Nacional. La obra, de 63 kilómetros de extensión, comprende los tramos entre Aguacatala Barbosa y Aguacatala Caldas.